La Semana Santa va genial, más que venimos desde Segovia a pasar aquí unos días y esto es pues en Nueva York City de España. Venidor, hombre, pues porque venidor es, pues yo que sé, pues como si vas a Estados Unidos y no vas a Manhattan, pues igual, esto es que venidor es el número uno. En la playa el número uno de España, por el sitio, por el clima, por los paseos, los hoteles, la gente. Los precios no son caros, ¿eh? Está muy bien de precio, las bebidas, por todo. Pues pasear, tomarnos una cañita en una terraza y luego comer y luego un poco de playa. De amigos. Eso es, estamos con un montón de amigos y a pasárnoslo muy bien. Tienes mucha diversión, entonces nos encanta. Se come muy bien y tienes aquí un ambiente que nada más verlo es maravilloso. Porque hay mucho ambiente, siempre cuando sales a la puerta siempre tienes gente, por eso, porque nos gusta venir, por el ambiente que hay y estamos muy bien, muy a gusto. De maravilla lo que dice mi compañera, estamos muy bien y todos los años venimos. El tiempo, el tiempo, la gente, no sé, el rollo que hay, me gusta. ¿Sí? Sí, yo estoy deseando baño a mí, así que... Vivo de maravilla, vivo aquí en Benidorm, pero bueno, pero de Semana Santa de maravilla. Si está un sol aquí en Benidorm, que es una... Hombre, claro, aquí esto es una maravilla, esto da trabajo, todo este ambiente, aparte que Benidorm es muy bonito. Entonces, si es bonito, la gente va a visitarlo. Un monumento, lo que sea por aquí, aquí tenemos fuentes, montañas, aquí hay de todo. Aquí tienes de todo, montañas, piscinas naturales, tenéis de todo aquí. Aquí hay de todo, para rutas a caballo, rutas de todas las excursiones, aquí hay de todo en Benidorm. Es de todo.